Tenemos una gran noticia desde acá, desde los pies de María Santísima. El día 3, 4 y 5 de enero del próximo año, 2020, un año de júbilo, queremos invitarlos a un gran retiro de sanación, liberación y avivamiento en la Casa Santo Cura de Ars. Y mayor información, acá en este número, puedes consultar. Desde ya, reserva esa fecha, planifica tus vacaciones después, antes, no te pierdas la oportunidad de poder vivir un gran encuentro junto a María, junto a los hermanos y junto a las personas que van a dar este gran retiro.